La luz de Cristo resucitado 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 Pues situó a su ejército al frente de las pirámides Y reunido su ejército les dijo estas palabras Soldados de Francia Defensores de Francia Muchos siglos los están contemplando en estas pirámides mudas Pero cargadas de historia y de tiempo Estas pirámides los miran y quieren ver en ustedes valientes Que van a conquistar a Egipto para que Francia así sea vencedora A ustedes los miran muchos siglos para que ustedes sean vencedores Para que ustedes sean realmente fuente de valentía Se cuenta que estos hombres quedaron como enloquecidos del fervor, del orgullo patrio Y se lanzaron al combate y en verdad que vencieron ¿Por qué les cuento esto? Porque con Jesucristo en este evangelio hay algo parecido Jesús nos está diciendo Yo soy la luz del mundo Pero ustedes también son luz del mundo O sea, así como Napoleón le dio a esos soldados un valor histórico inmenso Jesús nos está diciendo a nosotros Que el mundo depende en gran parte De que tú y yo seremos luz De que tú y yo iluminemos con buenas obras Iluminemos con la hermosa palabra Iluminemos con gestos de misericordia Llevemos los sacramentos de Dios por todas partes Hagamos que su reino brille Que sintamos la misma alegría de aquellos soldados franceses Porque el Señor hoy nos ha dicho que somos luz del mundo Para iluminar Y somos sal de la tierra Para dar sabor Sabor de amor Sabor de paz Señor, cuenta con nosotros Que queremos ser luz del mundo Sal de la tierra Pero llevando tu luz Es decir, comportándonos como hijos tuyos Como hijos de la luz Que en esta semana, pues Vivamos con esta hermosa arenga de Jesús Ustedes son luz del mundo Sal de la tierra Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.